Ahora si que tenemos este Fanny Chafaris de KiniParpel 2 Se acaba de convertir en el mejor juego de la historia Podiendo colocar el poste de Bersito Tranquilamente, me encanta chicos, ya estoy Antes de empezar con el video chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún video de mi canal Ya sabéis que subo cosas super interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del video ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos, como bien estáis viendo el título chicos A Killer Imparpel 2 Al simulador del hombre morado 2 Resulta que básicamente el último video de Fanny Chafaris de Killer Imparpel Vimos un video oculto donde básicamente explicaba que iban a sacar Killer Imparpel 2 Y ayer me habló el creador de Fanny Chafaris de Killer Imparpel Y me ha dicho que aquí tengo la alfa para probarlo Así que chicos, sean bienvenidos a Fanny Chafaris de Killer Imparpel Lo tengo aquí y lo voy a abrir con vosotros por primera vez Como os comento, es una alfa por lo que significaría que aún le queda mucho trabajo Que quizá obviamente esto no es la versión definitiva de Fanny Chafaris de Killer Imparpel Pero sí que vamos a poder ver la esencia del juego y ver que nos trae También comentaros chicos que no he terminado con Fanny Chafaris de Killer Imparpel Y que aún me quedan unas pequeñas cosas que he enseñado Así que seguramente el día de mañana lo vamos a estar viendo Y por cierto, mi voz la tengo un poco así como escacharrada, ¿vale? En el caso de que veis que se me va, que tengo gallos Pues eso, que cantar goles de Luis Suárez a veces es un poco complicado Bueno, también chicos deciros que ya sabéis que os podéis suscribir al canal Si no lo estáis, que me sigáis en mi página de Twitch.cao directos todos los días Y que si amigo, me quieres ayudar un poquito más y tienes Twitch Prime Suscríbete en Twitch, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir Fanny Chafaris de Killer Imparpel Un virusillo Un virusillo Bueno chicos, ahora sí, aquí tenemos Fanny Chafaris de Killer Imparpel 2 Dios, voló muchísimo porque se ve como el hombre morado corriendo de fondo Aquí tenemos la puerta de la pizzería Aquí parece que está haciendo algo rarísimo Está matando algo ¡Wow! Bueno chicos, vamos a volarlo a ver qué tal El alfa de Fanny Chafaris de Killer Imparpel Tenemos el mismo menú ¡Wow! ¡Mira tío, la puerta! ¡Qué guapo! ¡Wow! Vamos a darle play Nueva partida, por supuesto Dios, estoy emocionado, la verdad Ok, no sé lo que tenemos que hacer, pero... ¿La musiquita? Podemos salir de la pizzería ¡Bueno! Mira, aquí tenemos la pizzería Yo creo que vamos a tener que montarles Será la historia de... ¡Oh no! Chicos, mirad qué chulo ¿Será la historia de Afton? ¿Podemos ir a casa? Bueno, bueno ¡Ah! Que puedo entrar en el coche ¡Dios! A los GTA, gente ¡Vámonos! Vale, veamos ¿Qué podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer? Yo diría que podemos ir a casa, ¿no? Vale, tranquilamente Ok ¿Puedo entrar en casa? Yo creo que sí, ¿no? Esta podría ser la casa de Afton No, pues no me deja entrar Vale, a ver ¿Y aquí puedo entrar? ¿Puedo salir del coche? No ves que lo rompo Bien, bien probado para echarle de Clare y Parmel Bien probado Lo primero que he probado es que me lo he cargado, ¿vale? Bueno, son las 6 de la mañana Eso significaría de que hemos terminado nuestra jornada, ¿vale? Vamos a ver lo que puedo hacer porque... Ah, vale, vale Que si le damos a la B Chicos, podemos construir Vale, 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 vale Aquí es donde vamos a poder construir Ok, estamos en la pizzería Y vamos a poder construir nuestra propia pizzería O eso parece Podemos construir una oficina Vale, la podemos poner al otro lado Ok Una cocina Ya que la cocina tiene que estar en la parte de delante Me quedan 600 de dinero, ¿vale? Una back room ¿Vale? Ok No, aquí no Una back room ¿A dónde la puedo meter? Aquí ¿Tampoco me deja? Ah, espérate Que es que igual Tendría que rotar la back room, ¿no? Porque estamos viendo que tiene la puerta Aquí tampoco Por aquí tampoco No me deja colocarla, ¿eh? Vale, no pasa nada Back room Y luego tenemos también Un pasillo hacia la derecha Ok Salimos de... De esto Y aquí sería como el inicio de nuestra pizzería, ¿vale? Tenemos aquí una oficina La cual supongo que también podemos rellenar con cosas Le acabo de sacar un cuchillo, chicos Voy con un cuchillo ahí, con la linterna Vale, ok ¡Uy, va! Pues, hombre demorado total, ¿eh? Vale, working progress Básicamente aquí sería la zona de cocina Donde podrían los animatrónicos Estar haciendo la comida Y bueno, donde podrían venir a... Luego a sacar la comida, ¿vale? Tenemos otra habitación Que obviamente no va para ningún otro lado Y aparte de este modo Vale, genial Ahora voy a intentar ir a la p... ¡Uh! Podemos pintar las paredes de colores Como queramos Ponerles textura Mira, modo espacio, chicos Nuestra pizzería espacial, ¿eh? Genial Genial Voy a montar, le voy a salir A ver si puedo Son las 8 de la mañana Guau Tenemos para ver la tele Tenemos para ver la tele, chicos ¡What! ¿Por qué hay algo que me quiere matar ahí? Acabo de comprender la relación Que había entre Fanny Chafferty Tiler in Parpel 1 y el 2 Donde veíamos esta figura Que aparecía todo el rato En la última actualización Vale, ¿me puedo ir de aquí? Vale, sí me puedo ir Está sangrando aquello Hostia, pero me he metido Me he metido sin que Y puedo caer Vale, me encanta caer al vacío Es de mis... Cae con las patas para atrás, chicos Y con el cuchillo en la mano Vamos a ver otra vez Vale, más o menos por ahora Creo que en el juego Se puede llegar a entender Lo que aún no he podido comprobar Es básicamente Cómo avanzaría La noche Bueno, bueno, bueno Cómo se ve esto, ¿no? Se ve como congelado Son las 10 de la mañana No sé realmente Si nosotros Podríamos irnos a dormir Como tal Si podríamos esperar A que avanzase la noche Vemos como que tenemos Diferentes puestos A los que vamos a poder ir En el juego Como el faro El banco Pues claro Nosotros con la pizzería Hemos montado un negocio El cual pues tendrá que ir avanzando Y luego ahí tenemos Un basurero Yo creo que el basurero Va a ser como Una mecánica chula Dentro del juego En el cual Nos vamos a Quizá tener que tirar Animatrónicos Quitarnos los niños De encima allí No tengo ni idea De cómo puede ser eso ¿Vale? Pero seguro va a ser Muy interesante Lo que está claro aún Es que no Es que no sé Lo que podemos hacer Dentro de la casa Porque estoy viendo que Tenemos una tele Que tiene el sonido De Sister Location El hombre ha demorado Viendo la tele ¿Vale? Y luego no tenemos Nada más que podamos hacer Dentro de la casa ¿Vale? Por lo que yo diría Que quizá habría que esperar A que llegase la noche Para poder avanzar Porque aquí no puedo hacer nada No, aquí no puedo hacer nada Aquí es básicamente No, pero Mora mucho que tengamos el menú De poder comprar cosas Voy a probar otras teclas Antes no sé qué tocó Que salió volando He sido brutal Vale, voy a intentar Esperar en el tiempo A ver Hasta dónde podemos llegar Son las 11 ¿Y si intento ir para allá? No, es que todo lo demás Está bajo construcción Lo único que puedo hacer Es moverme de mi pizzería A casa ¿Vale? Está bien Lo que está claro Es que Tiene que en algún momento Aparecer niños O algo así Porque Obviamente mi pizzería Está abierta O no sé si la alfa Tiene Tiene Ya habilitado El tema de que puedan Entrar a tu pizzería A consumir Ya que empieza a montarse El negocio como tal Luego ya al fondo Veo una fábrica Rarísima No sé que he tocado antes Pero he salido volando A ver ¿Puedo ponernos clip? No, no me deja No me deja Pero Y No sé que he tocado antes Os lo digo en serio A ver Controles Voy más de Flash Day Shop Vale La Shop Es lo único que no he probado Eh Le he dado otra vez a la Shop Pero No sé si lo he hecho bien Creo que he vuelto a sacar No, pero Bueno, no importa Le estoy tocando las cosas Pero he sacado arriba Como bien estáis viendo La barra del De la consola Donde obviamente Voy a poder hacer cosas Aquí puedo comprar Ah Aquí puedo comprar Chicos Animatrónicos No hay El póster de Fusion De Rexter Oh Mi póster Chicos Ya está Ya tengo juego Mi póster Lo tengo ¿Y dónde lo pongo? Quiero me poner mi póster Chicos Oh my god Oh Ahora sí Ahora sí que tenemos Este Panichafaris de Killing Barbell 2 Se acaba de convertir En el mejor juego De la historia Podiendo colocar El póster de Bersito Tranquilamente Me encanta Chicos O sea Estoy Muy feliz De poder comprar algo De verdad Es lo que me falta A ver ¿Qué más tenemos? Me mola mucho Props No ponen ahí nada Podemos comprar una mesa Y una silla Y el póster De Rexter Y de Ah que pone Además tiene info Quiz this Bueno vamos a poner esa seguridad ¿Vale? No está asegurado Estoy golden No rompa Chicos Esta frase Esta frase Don't break the bowl Básicamente es Que en mi página de Twitch Cuando alguien da 200 bits Aparezco yo rompiendo Un bol ¿Vale? De fideos Que me puse a cocinar aquí En Twitch He echado cosas muy raras Y él pues lo ha visto Y oye Es una buena referencia Pero bueno Sin más chicos Por ahora esto es lo que tiene El alfa De este Killing Barbell 2 En el caso de lo que os haya gustado Ya sabéis que poned vuestros comentarios Me dais un montón Y también dejad vuestros likes ¿Ok? Le voy a preguntar al creador Si podemos hacer algo más Algo que se me haya escapado Y que cuando podremos tener Futuras actualizaciones De Killer in Parpel 2 Sin más chicos Os quiero un montonazo Espero que os haya gustado mucho Nos vemos Un abrazo y un corazón Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!